El municipio de la Argentina fue visitado recientemente por el señor gobernador del departamento del Huila, doctor Carlos Julio González Villa, quien dentro de las muchas propuestas que trajo habló de electrificación, especialmente de la vereda San Bartolo que será una realidad. Se opuso a la construcción de más represas en el departamento del Huila, educación, la construcción de un nuevo colegio para nuestro municipio, salud, poner en funcionamiento el nuevo hospital, vías en las que se destaca especialmente la pavimentación de La Plata Belén, entre otras obras importantes que benefician a nuestra comunidad. En cada una de las capacitaciones que se hace en la gobernación, en cada uno momento en donde decimos a trabajar con financiación, a buscar recursos y a pelear y trabajar por los derechos de nuestros ciudadanos. Se acompañó en la defensa del agua y el territorio, no más centrales en el departamento del Huila, no es un eslogan, es una política de este gobierno y estamos defendiéndonos de las multinacionales y reclamando en la oficina pública lo que le corresponde al departamento del Huila por el daño al agua, al medio ambiente, a la calidad del río Magdalena y por la afectación que generaron en miles de pobladores del centro del departamento del Huila con estos emprendimientos transnacionales que no trajeron un solo peso de bienestar, de prosperidad y de desarrollo para el departamento del Huila. Y saben por qué no lo escuchaban a través de los medios de comunicación y es testigo de primera línea a su alcalde que ahí estamos cogidos, con los 37 alcaldes, con los diputados, con los parlamentarios, con las universidades, con los obispos de la diócesis de Garzón y Neiva reclamando lo que le corresponde al Huila y diciendo que aquí en el Huila no aceptamos más centrales hidroeléctricas y que mientras que este gobernador sea gobernador no lo va a permitir de ninguna manera en la mano de ustedes y en la compañía de ustedes, queridos ciudadanos de la Argentina. Ha anunciado el señor presidente de la república que mientras él sea presidente no se van a construir más centrales en el Huila. Le estamos diciendo que ahora pasemos a un cómpet y a que eso se convierta en política pública para que no sea del gobierno, sino para que sea política de Estado. Le ha dicho que el próximo mes de enero vendrá a firmar el cómpet del macizo colombiano, Carlitos, y vendrá a hacerlo de una manera importante y significativa mis primeros pasos en el aprendizaje ambiental. Lo di aquí en la Argentina hace muchos años cuando me acompañaba Carlos Hernández como mi único concejal acá y como el único que casi tenía todo el occidente de Huila, ahí con Carlos Hernández ya eran mis concejales y me acompañaba y me enseñó la materia medioambiental. Pues se va a firmar el cómpet del macizo colombiano y eso va a ser fundamental en la herencia, en la pervivencia, en el cuidado de la madre casa, en el cuidado del medioambiente. El próximo día de diciembre estará aquí el vicepresidente de la república, el doctor Germán Vargas Lleras, para notificarnos de esa promesa que él nos hizo de estructurar proyectos que iban a ser aprobados. Pues ha sido viabilizado y aprobado el proyecto de acueducto y alcantarillado fase uno del municipio de la Argentina con cinco mil ochocientos millones de pesos. Esa es una muy pero muy buena noticia. Ya llegó la doctora Marta Julieta Galindo, ella la directora de desarrollo social del departamento de Huila, llegó la dirección de mujer, ella está Mercedes Mosquera, llegó el director de juventud, Virgilio Huergo, ahí van llegando todos. Efectivamente, señor alcalde, señores concejales, querida comunidad, rectores de instituciones educativas, exalcantes, por aquí va el exalcante Cruz, queridos amigos, a todos. Hoy les informo que independientemente de la fuente de financiación, estamos cumpliendo todos los trámites ante el Ministerio de Educación y el perfil. Independientemente de ello, aquí en el municipio de la Argentina se va a construir un colegio 10 para los niños y las niñas de la educación. Y es una decisión tomada. Y ya simplemente tenemos que pasar a esperar estos quince días la etapa de estudios y diseños y durante el 20 de enero, de acuerdo a la fuente de financiación, los estudios y diseños concretos para este colegio en el municipio de la Argentina. Altea de la felicidad, sí señor, y me le sostengo en la palabra, es uno de los dos municipios que no es capital de provincia, de región, que va a tener su Altea de la felicidad porque se lo merecen los niños, las niñas y la familia de la felicidad. Tiene que ponerse de acuerdo con el doctor Armando Saavedra para la ubicación final de San Día de la felicidad, que a mí se me ocurre que ojalá estuviera cerca de este bellísimo sitio. La Argentina es tan bella, ese occidente es tan bello. Hablábamos con la doctora Liliana Vázquez ahora que veníamos viéndolo desde arriba. Mi Dios nos ha premiado por un lugar extremadamente bello. Desde arriba parecía el paraíso. Qué sitio tan bello es este que ustedes tienen. De verdad se los digo. Pero le agregué, sí señor, más premios para la Argentina, o sea, más imposibles, ¿no? Si efectivamente aquí inicié mi película para ser hoy el gobernador de todos ustedes. Y nunca lo olvidaré. Ni el cariño con el que siempre me recibe, ni la amistad que tengo aquí en tanto de ustedes, ni mi responsabilidad con un municipio tan importante, tan productivo y un municipio que tiene que empujarse a convertirse en el gran líder que siempre debe ser. Aquí entonces al lado puede tener con su parque bio-saludable. Ya está en piegos y tiene que empezarse a construir una vez adjudiquemos el contrato al contratista que se lo gana. Ahí va a estar. Va a ser muy bonito. Y va a contribuir mucho para mejorar esto. ¿Electrificación? Doctor Saavedra, ¿Usted está seguro? Sí. Vaya a ser peternos pecesitos. Porque si algo tenemos es que nuestra palabra vale. Hoy tiene aprobado un proyecto. Está aprobado. Ya va en discusión. Es un hecho y va. San Bartó. Pero esta semana, secretario Liscano, esta semana vamos a revisar porque creo que como tiene totalmente viabilizados los proyectos y debidamente estructurados, si se ha colapsado el de otro municipio que no haya cumplido con la cabalidad de la rigurosidad de lo que debe presentar, el primero que se colapse le meto uno suyo ya. ¿Ven? Yo creo que ahí va. Y estoy buscando un recurso. A ver si le apruebo otro. Pero queda claro, ¿no? ¿Está condicionado? Desafortunadamente, así es la vida a veces. A que otro lo cumple. Y dos, a que miremos las fuentes de financiación y revisemos el presupuesto para no ir a fallar. Pero tenemos fe que creo que le vamos a poder dar muy buenas noticias. Clasificación del pensil. La comunidad pone. Bueno, la comunidad pone una partecita. ¿Quién está del pensil aquí? ¿Gasificación les interesa? La comunidad, la comunidad coloca y eso lo vamos a estructurar. El operador coloca, el alcalde coloca y yo coloco y lo acabo de aprobar para que tenga su gasificación y empiecen a trabajar desde enero del próximo año. Así de sencillo. Bueno, entonces vamos, pero entendieron cómo es, ¿no? Todos ponemos. Y eso incluye al operador. Estamos estructurando por el operador cuánto es lo que nos vale la estructuración para darle forma, pero quiero anunciar al pensil con todo el cariño del mundo porque tengo una pena inmensa. Este consejo comunitario era para el pensil. Se la violamos, pero, pero, pero ahí nos voy premiando. ¿Ves? Ahí lleven las noticias para el pensil. Dos. ¿Ven? A mí no me olvida nada. Doctor Germandario Rodríguez, seguimos en la estructuración del acueducto y el alcantarillado del pensil. Y si como creo que va a suceder, el vicepresidente nos aprobó 50 mil millones para acueductos y alcantarillados urbanos. Por eso está en Argentina. Y como creo que vamos a cumplir esa meta y liberaremos unos recursos más nuestro propio recaudo a través de la estampilla. Quisiera pedirle el favor de que ese sea uno de los proyectos priorizados en su gestión como gerente general de Aguas de Ruiz. El pensil. Placabueya. Necesito que entre a revisión técnica el proyecto de los 600 metros de Placabueya necesito que entonces entre a revisión técnica para que revisemos si se ajusta en este momento a nuestra oportunidad de viabilizarlo de una vez o queda inmediatamente en la primera lista de espera de lo que corresponda. Usted tiene derecho a dos kilómetros de Placabueyas que puede estructurar y ahí están esos. Así que está aprobado lo único que tenemos que definir es la fecha de inicio del mismo. Vivienda le pido a Dios que la próxima semana con motivo de la visita del vicepresidente y la ministra de vivienda después de que nos esforzamos tanto usted Tabacol y todos nosotros rondé este muchacho aquí del occidente hizo un trabajo yo creo que va a pasar como uno de los mejores querentes de vivienda en el departamento de Guila y es hijo aquí de la tierra un gran trabajo ¿dónde está Carlos Anaya? Está por allá se aplicaron a fondo estos muchachos y con este alcalde juicioso y con el consejo que nos aprobaron todos estamos listos son 60 torres de paz y 140 torres de San Isidro el próximo 9 y 10 de diciembre sabremos cuántas nos aprobaron o si nos las aprobaron todas y esperamos dar una muy buena noticia porque esto elevaría enormemente la calidad de vida de la Argentina de sus ciudadanos de ustedes de los más vulnerables hospital nosotros en este momento estamos alcalde y entramos el martes próximo a una licitación para compra de equipos biomédicos dígame que necesita que cueste los 200 millones de pesos y yo se los compro por cuenta de esa licitación y está aprobado también la doctora y está aprobado bueno así que hay más noticias para el hospital la cancha de fútbol no me comprometo ahora pero no me comprometo ahora trabaje Carlitos el director del INDE trabaje en ese tema trabaje en ese tema trabajemos porque no quiero ir a fallar no quiero ir a decir lo que no puedo cumplir y no quiero ir a quedar mal con la comunidad porque si algo es que yo puedo venir aquí con la frente en alto y quiero seguir viviendo y no quiero que después toda la vida me ponen algo que prometimos y que no hicimos es un tema que toca trabajar pero está ahí en la agenda del INDER con su señoría con Coldeportes y movámonos a ver qué hacemos es un tema que está ahí hospital listo su regalo de navidad para el municipio de la Argentina si señores les voy a financiar les vamos porque soy parte de un equipo los dos mil trescientos millones de pesos para que termine su hospital y para que lo vote y se trabajará con presupuestos del año dos mil diecisiete a estructurarlo a la revisión a la viabilidad técnica a la consulta del ministerio de salud y cuente con que pueden llevar esa cofinanciación nuestra para que obtengan la viabilidad respectiva efectivamente le respetamos los cuatrocientos millones de pesos que se liberaron ¿para qué los vamos a? entonces esos cuatrocientos millones liberados pasan y ayer di la instrucción precisa al mejoramiento de vivienda y se le respetan al municipio de la Argentina y aquí continúan para el uso de los habitantes de la Argentina en mejoramientos de vivienda yo quiero ofrecerle excusas a la comunidad porque hemos bregado mucho este año y le costa al alcalde y le costa a los presidentes y a los concejales muchísimo es una vía nacional no es una vía departamental no encontrábamos los estudios y diseños solamente los estudios y diseños de una vía de esa naturaleza doctor Escalo solo los estudios y diseños ¿cuánto pueden costar? Santa Leticia 62 kilómetros solo los estudios y diseños van en más de mil millones de pesos logramos nombrar el director de IMPIAS y lo nombramos por ser de la Argentina y le dije su más importante reto ayúdenos a sacar adelante esa vía ese fue el compromiso de aquí de la Argentina he traído al viceministro de infraestructura hemos ido a donde ustedes no se imaginan ya logramos desempolvar los estudios y diseños de los años anteriores que existían ya se había hecho estar en este momento en la actualización de los mismos desempolvando y actualizando prometí intervenir esa vía y yo cumplo la palabra 5 mil millones de pesos del presupuesto del año 2016 de este año que está terminando y 5 mil millones de pesos del año 2017 pero los mismos concejales comunidad y líderes nos dijeron estamos pidiendo un convenio para que se nos dé permiso de intervenir la vía porque no es responsabilidad del departamento es una vía nacional y que sucedió ahí que el mismo equipo de líderes nos dijo no aquí tuvimos una el alcalde arraque arraque pero dijimos no porque es la platica que tenemos para cofinanciar y para jaronar los recursos nacionales y con esa plata fue que nos representamos que nos hubiera